¡Hola! ¿Qué tal amigos? Yo soy Juanfue. Si eres nuevo o nuevo en este canal, bienvenido, bienvenida, te invito a que ya te suscribas al canal y activas las notificaciones para que no te pierdas el contenido que subo todas las semanas. Sígueme en mis redes sociales, estoy en Instagram, en TikTok, en Facebook y en Twitter. Y si recién te vas subiendo al canal, déjalo abajo en los comentarios para que te dé la bienvenida como se merece. Amigos, si les cuento que estoy de lanzamiento, estoy lanzando mi propia academia virtual, así que si quieres tomar clase conmigo de cualquier parte del mundo, ahí en la descripción te voy a dejar el link. Hoy vamos con Common Out de Zombies 3, así que bueno, levántate de tu cama, levántate de tu sillón, levántate de donde estés y vamos a bailar. Bueno amigos, comencemos con la coreo. Esto empieza muy fácil. Poner las manos en forma de puño y vas a hacer codos hacia abajo, codos hacia abajo, luego las abres en forma de palma y vas a hacer cruzo, cruzo. Y vas a hacerlo dos veces, puños, puños, manos, manos, puños, puños, manos, manos. Al mismo tiempo vas a hacer paso a la derecha, paso a la izquierda, paso a la derecha. Y eso es como muy, búscale como la onda que quieras, es muy libre de como tratar de verte como cool. Y además vamos a empezar a ponerle como la actuación. La idea de esto es que somos lobos y estamos como atacando, como bueno, buscando a los aliens para decirles qué pedo. Así que esto tiene que ser muy, muy fuerte. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un poco más rápido, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Lo que sigue, vas a hacer con talón izquierdo y codo derecho, hacia afuera golpeas. Uno, y vuelves dos. Ahora, rodilla derecha y mano izquierda, voy hacia arriba golpea y vuelve dos. Ahora, voy hasta abajo, pum, con la izquierda atrás, pum, y vuelves y... Ahora, mi cabeza gira hacia la izquierda y vuelve, pum. Entonces, esto es, hacia afuera. Uno, vuelve dos. Rodilla tres. Vuelve cuatro. Hasta abajo. Cinco. Vuelve seis. Solo cabeza. Siete. Vuelve ocho. Un poco más rápido. Cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Lo que sigue, vamos con el paso de los lobos. Entonces, garra los lobos y vas a hacer con talón izquierdo hacia adelante, pum, balanceas y hacia atrás, pum. Y hacia adelante otra vez. Y esto lo repites cuatro veces. Y es muy como con la intención de estar acechando. Entonces, tienes que irte con el cuerpo como hacia adelante y esto balancearlo de lado a lado. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un poco más rápido. Cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Lo que sigue es, para mí, como la partecita más difícil, pero vamos muy lento. Con la pierna derecha que tienes atrás, vas a dar un paso hacia el lado, pum, pum, y juntas las rodillas hacia adentro, ¿ok? Al mismo tiempo, los codos van hacia afuera y ahora vas a cambiar, pum. Entonces, abre las rodillas y cierra los codos. Esto es lo difícil porque tienes que coordinar que sea al revés. Entonces, normalmente haríamos como afuera, afuera, adentro, adentro. Esto es como lo más fácil de hacer, pero no, no lo pusieron más difícil. Entonces, es rodillas adentro, codos afuera y luego cambias, pum, ¿ok? Entonces, desde atrás, hace rodillas adentro, pum, y cambia, pum. En el tercero, vas a volver a cerrar las rodillas, pum, pero al mismo tiempo vas a bajar las manos. Hasta acá y juntas hasta el centro, ¿ok? Mano derecha hacia afuera y vas a mirar como si miraras la luna llena, hacia afuera y regresas. Y vas a hacer un doble paso con izquierda cruzando. Hacia al lado y hacia al lado y dos pasitos. Entonces, haces desde atrás, pum, cierras y abres. Cambia, pum, cambia y hacia abajo. Rodillas adentro y hacia abajo y vuelve al centro. Mano hacia afuera, vuelve al centro. Doble paso, paso y paso y. Las manos en esta posición, déjalas como, también como en garritas. Y eso es un poquito rápido, pum, pum, pum. Cinco, seis, siete, ocho. Y un, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete y ocho. A tiempo de la música. Cinco, seis, cinco, seis, siete, ocho. Y un, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete y ocho. Lo que sigue, quedaste con la derecha atrás y vas a pasarla hacia adelante. Y al mismo tiempo, señalas. ¿Ok? Vas a continuar con este giro y vas a ir por detrás hasta que golpeas con el codo izquierdo al centro. Ahora, regresas a ese giro y empiezas a girar hacia acá. Vas a hacer el brazo y vas a hacer un giro más. Tuqui, tuqui, tuqui. Hasta volver otra vez al frente. Quedaste con la derecha atrás y haces. Hacia adelante, señalas. Un, dos. Y aquí comienzas a girar. Continúas el giro. Tres, cuatro, el codo. Y regresas por donde viniste. Cinco, seis. Pasas y sigues girando. Siete y ocho. Un poco más rápido. Cinco, seis, siete, ocho. Y un, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. Muy bien. Lo que sigue. Vas a ir con la pierna. Terminaste de cruzar la derecha hasta adelante. Y vas a pasarla hasta atrás. Y vas a ir hasta abajo. Tocas el piso con la izquierda. Y levantas la derecha en una línea. Que no se quede como rara. Se me estírala bien. Y regresas. Pum. A una posición abierta. Súper fuerte. Y ahora vas a hacer. Levantas el talón. Enseñas el talón derecho. Y ahora rodilla. Y hacia el otro lado. Talón. Y rodilla. Entonces. Llegas el giro. Y haces. Hacia abajo. Un. Dos. Hacia arriba. Tres. Cuatro. Talón. Cinco. Rodilla. Seis. Talón. Siete. Rodilla. Ocho. Un poco más rápido. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y un. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Lo que sigue. Quedaste aquí. Y vas a continuar con este mismo pasito. Entonces. Haces hacia el otro lado. Talón. Y rodilla. Y talón. Y rodilla. Dos veces más. Talón. Rodilla. Última vez. Talón. Rodilla. Las manos. Las puedes dejar como en forma de garra. Y si te sientes como con la seguridad de que ya. Te sabes este paso. Puedes. Hacer con ellas algo libre. O hacia arriba. O lo que quieras. Si estás todavía coordinando. Puedes dejarlas aquí abajo. Porque además es muy rápido. Entonces es más fácil si las dejas aquí abajita. Y solamente haces talón, rodilla, talón, rodilla, talón, rodilla, talón, rodilla. Y otro tip para este pasito. Es que hagas un bounce hacia abajo. Entonces flexiona y flexiona. Como que estira y flexiona, estira, flexiona. Y eso te va a dar como la onda del pasito. Entonces hiciste dos veces en la conteo anterior. Y ahora vas a hacer cuatro veces más. Entonces son seis. Entonces terminaste aquí. Hiciste dos. Y vuelves. Un. Dos. Y tres. Y cuatro. Y cinco. Y seis. Y siete. Y ocho. Un poco más rápido. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y un. Y dos. Y tres. Y cuatro. Y cinco. Y seis. Y siete. Y ocho. El final. Que hace con la izquierda arriba. Vas a dar el paso y flexiona ambas rodillas. Al mismo tiempo levanta las manos. Y vas a ir por arriba. Y hasta el otro lado. Hasta acá. Y vas a regresarlo. Uno. Y un poco más rápido. Uno. Y vas a hacer otra vez lento. Bum. Y rápido. Uno. Y uno. Entonces es. Uno lento. Dos rápidos. Uno lento. Dos rápidos. Siete. Ocho. Y un. Dos. Y tres. Y cuatro. Y cinco. Seis. Y siete. Y ocho. Y. Un poco más rápido. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y un. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Vamos ahora con toda la ecografía muy lento. Cinco. Seis. Comienza con codo. Siete. Ocho. Y uno. Y dos. Cruza. Tres. Y cuatro. Repito. Cinco. Y seis. Cruza. Siete. Y ocho. Hacia afuera. Un. Vuelvo. Dos. Rodilla. Tres. Vuelvo. Cuatro. Hasta abajo. Cinco. Vuelvo. Seis. Solo cabeza. Siete. Y ocho. Paso del ovo. Un. Y dos. Y adelante. Y atrás. Acecha. Seis. Último. Siete. Y ocho. Rodillas y codos. Un. Cambio. Dos. Hasta abajo. Manos. Tres. Y cuatro. Mano arriba. Y seis. Cruza. Doble. Paso. Ocho. Señala. Un. Dos. Codo. Tres. Y regresa. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Hasta abajo. Un. Dos. Tres. Cuatro. Y talón. Y rodilla. Siete. Y ocho. Más. Un. Y dos. Y tres. Y cuatro. Y manos. Como quieras. O las dejas. Abajo. Hacia arriba. Dos. Rápido. Tres. Y cuatro. Lento. Cinco. Y seis. A tiempo. Y muy bien. Vamos ahora un poco más rápido. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y un. Dos. Cruza. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Un. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. 7, 8 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 más 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 1, 2, 3 y 4 y 5, 6, 7 y 8 y Muy bien, preparadas y preparados para hacerlo a tiempo de la música? Vamos 5, 6, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Muy bien Y bueno amigos, esto fue todo por este video, espero que les haya gustado muchísimo Y sobre todo que si se hayan levantado a bailar conmigo Si fue así, si este tutorial los ayudó y grabaron su video Etiquétanme para que yo los pueda ver y los ponga en mi Instagram Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa las notificaciones Para que no te pierdas todos los videos que estoy subiendo Y date una vuelta porque el canal está lleno de clases, coreografías y tutoriales Para que sigas bailando desde tu casa Y bueno amigos, esto fue todo por este video, espero que les haya gustado muchísimo Nos vemos la próxima semana, los quiero mucho, bye